Reunido con el Intendente de Crespo, diferentes temas, entre ellos la accesibilidad de una ciudad. Por supuesto, con el amigo Intendente de Crespo hemos tratado temas que hacen a la región, pero puntualmente nos focalizamos en la conexión física de ambas ciudades, ¿no? El perfil productivo, innovador que ha tenido siempre Crespo y ahora profundizado con la gestión, la nueva gestión del nuevo Intendente, la queremos concretar también en un nuevo enlace físico. Por lo tanto, estamos trabajando una vieja idea, una vieja operación de Crespenses y Paranaense, que es la autovía Paranacrespo, la posibilidad de tener dos calzadas para la ruta en una distancia de 30 kilómetros. Creemos que esto es factible y vamos a luchar juntos para eso. Y por la conectividad justamente que hay diariamente, porque digo, laboralmente hay mucha gente que viaja, ya sea por trabajo, por estudio. Pero sí, estamos hablando de un flujo de tránsito de más de 6.000 vehículos diarios, lo cual es la ruta más transitada de la región, no solamente para lo productivo, para bajar el nivel de accidentología, para conectar aún más, digamos, una autovía, va a permitir que mucha más gente se anime a hacer este tránsito entre ambas ciudades. Estamos agradecidos por habernos recibido una vez más al Intendente Barisco en su despacho para tratar un tema que es de interés común, de las dos ciudades, de interés regional. Así que, bueno, celebramos este nuevo camino que por ahí vamos a empezar a transitar juntos, porque, bueno, como digo, es algo que nos va a beneficiar tanto a Crespos como a Paraná. Y la idea es poder trabajar en conjunto para poder concretar este sueño, este anhelo de tantísimos años y que cada vez se hace más necesario porque, bueno, la relación de una ciudad con otra es cada vez más intensa y hay muchísimos temas que van a verse beneficiados con esta sobra. El Intendente de Paraná ha mantenido reuniones importantes en Buenos Aires con, bueno, este proyecto a llevarse a cabo que es el enlace Paraná-Santa Fe. Es una necesidad de la provincia, digamos, que obviamente beneficia a la ciudad de Paraná, pero a toda la región porque, bueno, somos una provincia que está rodeada de ríos y la conectividad con el resto del país se complica y, bueno, si queremos crecer y queremos hacer de esta provincia una provincia productiva y que esté en los primeros niveles nacionales y que nuestra gente también pueda desarrollarse, necesitamos de estas obras de infraestructura, digamos. Yo creo que son obras que no se pueden postergar más y que todos debemos empujar y trabajar para que esto se logre finalmente, ¿no?